Hasta nuestro día Hasta nuestro día Que me vuelve loco Una vequilosía Me quedo Hasta nuestro día Rogando por favor No me dejes solo en mi vida Hasta me estroteas Rogando por favor No me dejes solo en mi vida Tus ojos trevidos Siempre me vuelven loco Una vequilosía Me quedo Tus ojos trevidos Siempre me vuelven loco Una vequilosía No me dejes solo en mi vida